¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a continuar con digamos los enseres interiores de nuestra casa. Vamos a hacer el escritorio, vamos a terminar con las puertas interiores. Vamos a utilizar el mismo Add-on que utilizamos anteriormente, el Archimesh, y vamos a hacer clic en Door. Hay que recordar que, por alguna razón, tengo el cursor aquí al final del Blueprint y pues eso. ¿Puede haber presionado Shift-C y mandar el cursor al centro? Pero sí, sí, pude. Pero no lo hice. No me pregunto por qué. Creo que lo hago hasta... lo voy a hacer después. Definitivamente lo voy a hacer después, muy probablemente en otro video. Este no será el video porque esto lo estoy grabando... primero estoy grabando el video y luego voy a tener que grabar el audio por razones fuera de mi control. Pero bueno, en fin, entiéndase que va a llegar un momento determinado en que voy a presionar Shift-C y el cursor va a regresar a su área original, al centro de nuestro mundo. Ok, aquí empezamos a agregar las puertas. Bueno, ya usted vio en el video pasado cómo se agrega una puerta. Aquí simplemente estoy, pues, digamos que rellenando los espacios de las puertas interiores de la casa. Luego, tal y como le decía yo, vamos a hacer el escritorio y... me parece que nada más. El escritorio y, por supuesto, pues el resto de puertas aquí presentes. No hay más misterio en esta parte, así que aprovecho para comentarle. Oiga, acabo de publicar el día de hoy el último de las páginas del primer capítulo de mi webcomic que se llama La Rebellion. La Rebellion, en caso de que usted lo quiera leer en inglés, pues, ahí está. Lo encuentro en tapas.io. La dirección aquí, abajito en la caja de descripción. Por supuesto, es completamente gratis. Si usted lo quiere llegar a leer, es absolutamente gratis. Con que lo lea y es bastante. Por supuesto que si se quiere convertir en uno de mis benefactores, lléguese a Patreon. Lléguese. Forme parte de nuestra comunidad. Gracias a los que ya son mis benefactores. Así que... Pues nada, oiga, créame. Esto es una emoción enorme. Digo, la posibilidad de, digamos, de publicar y de llegar al primer capítulo es un logro enorme. En serio, créame. Es una alegría que difícilmente puedo escribir así con facilidad. Simplemente porque, de verdad, de verdad, los cómics han sido siempre como que mi debilidad. Siempre he querido escribir, además de libros de otro tipo como novelas y cuentos, pues siempre he querido escribir y dibujar cómics. Así que, el estarlo haciendo y el que usted me permita comentárselo y, sobre todo, que usted lo lea, créame que para mí es, híjole, más que suficiente. ¿Qué estamos haciendo aquí? Simplemente rellenando la parte de arriba porque, pues como ya sabemos, dentro de las casas la mayoría de puertas tienen un trozo de pared arriba. Así que, pues nada, eso es nada más lo que estoy haciendo. Solo lo hago con este, si mal no recuerdo, simple y sencillamente porque se lo quería mostrar. Ingresé o hice un par de edge loops ahí con control R. Si usted se da cuenta, ahí tenemos el screen keys abajito para que vea las teclas que voy presionando. Y, pues nada más, luego seleccioné el número 2 para la selección de aristas. Seleccioné arista en un lado y en otro y presioné F para hacer la cara y ¡voilá! No hay mayor ciencia en la cuestión. Repito, la idea es, pues, tener ahí ya el trozo de pared que cubre las puertas, ¿no? Así que, pues repito, al menos esta parte no requiere mayor explicación. Solo quiero aclararle algo. En el screen keys, en las teclas que yo voy moviendo, si usted se da cuenta, a la izquierda aparece el mouse, pero también aparece si yo presiono una tecla auxiliar, como shift, como alt, como control. Todas esas, ¿cómo se llama? Todas esas teclas. Bueno, sobre todo el shift va a aparecer ahí. Vea, ahí acaba de aparecer el shift. De nuevo el shift. Solamente le hago ese hincapié para que lo tenga en cuenta, ¿no? Porque de repente va a decir, si usted ve, ahí en las letras grandes solo aparece GZ, pero hago G, Shift, Z, para que la puerta se mueva en todos los ejes, menos en el Z, ¿ya? Solamente quiero que lo tenga en cuenta, por favor. Porque es importante, ¿no? Para que no se le olvide. Repito, o más bien, continúo, no repito. Continúo con la cuestión del cómic. Ha sido un viaje interesantísimo este primer capítulo. Y, pues eso, créame, es una alegría enorme. A lo largo de mis redes sociales voy publicando de repente, o páginas en las que voy trabajando, o incluso de repente también, en caso de que usted no lo sepa, pues me gusta mucho escribir. También voy comentando sobre programas que me ayudan a escribir. A ver, hace poco publiqué en mi Instagram y en mi Facebook, si mal recuerdo, sobre un software que se llama Manuscript. Si le interesa, pues, nada, síganme en mis redes sociales. Ahí hablo mucho de este tipo de cositas, ¿no? No solamente del 3D o del 2D como Krita o como Ginkgo, etcétera, sino que también, repito, siento que me gusta escribir sobre programas de este tipo. Ok, ¿cómo hice para esconderlo? Si usted no lo recuerda, con mucho gusto se lo recuerdo. Selecciono lo que quiero esconder y presiono H. Para traerlo de regreso, no hay más que hacer Alt-H y todo regresa. No todo lo que he escondido vuelve a revelarse. Todo lo que está invisible se hace visible. Se lo recuerdo también. Bien, vamos a empezar con el escritorio. Si mal recuerdo, es todo lo que hacemos en este. El resto de puertas y el escritorio. El escritorio es todo a base de cubos extruidos con insets y tal. Solamente las manecillas que son a base de un cilindro me compliqué la vida. Ya lo verá usted. Pero también se puede, ¿no? Creo que todo lo que tendría que haber hecho era poner un modificador de espejo de Mira y hacer la modificación en una sola de las caras. Pero, ¿a qué le va a hacer usted? Le ha tocado alguien que hace tutoriales y que se le va la piscucha muy seguido. Si usted no sabe qué es una piscucha, es una cometa. Un kite. En inglés es kite. Para nosotros es piscucha, para otros países de Latinoamérica son cometas. Entonces, nosotros en El Salvador decimos que se nos va la piscucha cuando nos distraemos demasiado, se nos olvida algo, etc. Para que lo sepa. Vea, el pollito enseña también. Ahí está el otro cubo. ¿Qué hago aquí? Hago un I. Selecciono el escritorio. Luego hago I. Para invertir la selección. Pero, el problema es que también se selecciona el mapa. Eso, exacto. El blueprint. Y, pues, no quiero que se me vaya. Así que, le doy clic para deseleccionarlo. Y ahora sí hago H para esconder todo lo demás. Obviamente, el escritorio tiene que estar por encima del suelo. Es decir, no puede estar pegado al suelo. Pues, eso quería decir. Lo demás resulta obscenamente obvio. Lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Esta es la base de las dos gavetas. La mayoría de escritorios tienen dos gavetas. Bueno, vamos. De los escritorios grandes. Tienen dos gavetas a un lado y una gaveta central menos ancha en la parte de arriba. Una gaveta, sí, digamos, en el centro. Donde va la silla, ahí usualmente también hay una gaveta. Aquí estoy haciendo un inset con I. Recuerde, I es para hacer inset. También podría lograrse con ES. Es decir, extruir y luego hacerlo más pequeño. Pero, pues, yo decido hacerlo con I. Ahí se da cuenta. Presiono la letra I. Y luego hago SZ para hacerlo más pequeño en el eje Z. ¿Por qué? Porque cuando hice I en la parte de arriba y abajo quedaba demasiado pegado a los bordes. Bien. Ahí subdivido solamente la parte central y pongo un par de... O, no, no. Un edge loop que quede pegadito para hacer la división de las dos gavetas. Porque son dos gavetas, ¿no? Usualmente. Tres para la selección de caras. Selecciono esas dos caras. Hago E para la... Para la extrusión. Y para adentro. ¿Qué tal esa onomatopeya de hacer las cosas para adentro? Que ni siquiera es onomatopeya. Vamos, un silbillito. Pero... Profesional. Otro cubo. Las patas del escritorio obviamente son cubos extruidos y dimensionados. Bueno, no. Extruidos no. Solamente redimensionados. ¿No? Tanto en todos los ejes como sobre todo en el eje Z. Para hacerlos altos. De ahí, la primera pata es nada más la medida. Luego se hace un duplicado con Shift D para las patas del otro lado del escritorio. Eso espero. Pan comido, oiga. Nada, nada complicado. ¿De acuerdo? Ok. Continuamos acá. Voy a hacer, de repente, una vista desde arriba. Recuerde que las vistas, las vistas de cámara se pueden, bueno, no solo de cámara, bueno, distintas vistas se logran con el teclado numérico. Si usted utiliza una laptop, debería tener una tecla que dice FN, usualmente está en otro color, usualmente en anaranjado, y así puede utilizar las teclas en anaranjado que tiene sobre las teclas de letra. Solo ténganlo en cuenta porque, repito, me preguntan mucho cómo hago para ver desde arriba, cómo ver desde un lado, el otro, etc. ¿No? Así que, vamos. Lo grabo antes que se me olvide. Oiga, eso se me, por si se me olvida más tarde, se lo recuerdo en estos momentos. Todos los archivos .blend de lo que vamos haciendo en estos momentos y los archivos KRA de lo que vamos a hacer más adelante van a estar en mi blog. El blog es aguatemala2, S2 es en números, .blogspot.com. La dirección, el link de descarga va a estar en el blog por si le interesa, pues, bajar y hacer, bajar esos archivos y hacer lo que usted quiera con ellos. Es completamente gratis, de hecho, están, todos los archivos que están en mi blog son con licencia Creative Commons, así que puede usted utilizarlos a placer. ¿De acuerdo? Bien, ahí seguimos haciendo, vea, esta es la gaveta central que yo le decía, que es mucho menos alta, pero sí es mucho más angostita. Mucho menos alta, quiero decir, pero sí es, es, eso, sí, es menos angosta. Es más ancha. Ahí basta con irla posicionando. No he querido hacer como demasiados adornos todavía, porque, pues, todavía falta darle materiales por alguna razón al escritorio y a las camas. Todavía no le he dado los materiales respectivos. No me pregunte por qué. Ha sido, ni siquiera puedo decir que ha sido un olvido. Ha sido más una, ¿qué le digo yo? Una decisión de esas que se toman en el momentito. Ok. Aquí, vea, hago esa selección para hacer esta gaveta un poco más al frente. ¿Sí? Hago G, ya, ya verá usted, G, Y, ahí está, para traerla al mismo nivel que está la otra gavetita. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que le decía yo, lléguese al blog para encontrar los links de descarga, ¿no? Las direcciones de descarga para ir bajando los archivos .blend. Ahorita solo van a ser archivos .blend. Más adelante van a ser archivos .krad, escrita. Porque, repito, lo que busco es nada más hacer un modelo básico, muy básico. De hecho, los materiales ni siquiera son necesarios, pero vamos, se lo vamos a dar al final solamente para que queden ahí. Pero, lo que quiero es un modelo básico para luego ir modificando la cámara y tal, para que me sirva de modelo. Únicamente de modelo. No vamos a utilizar el gris pencil, y eso ya lo dije yo en el primer video, pero se lo repito, no vamos a utilizar el gris pencil para hacerlo como ilustración. Eso va a ser exclusivamente en crita, y esto solo va a ser modelo. Bien, aquí vamos a empezar con las manecillas. Un cilindro al que le borro las caras de arriba y abajo, porque no nos sirven absolutamente de nada. Ahora lo voy a rotar en el eje Y 90 grados. Vea, R-Y 90 y Enter. Le meto unos cuantos edge loops. Aquí es donde le digo que me complico la vida innecesariamente. Bien pude haber cortado por la mitad de esto, meter un modificador de espejo y trabajar en una única cara. Pero bueno, no le he querido hacer la edición porque le voy a explicar un par de cosas. Bien pude haber quedado de campeón y decir, jejeje, no, yo no me equivoco. Pero, de hecho, estas equivocaciones me van a servir para explicar un par de cositas. Vea, aquí selecciono los dos extremos porque lo que pretendo inicialmente es rotar ambos extremos. Y según Sanjou, con seleccionar Individual Origins y luego hacer ese R-Z 90, bastará. Pero no. ¿Por qué? Porque uno va hacia un lado y el otro hacia el otro lado. Simplemente porque son opuestos. Ya lo mismo ocurre si selecciono cualquier otra opción. Incluso ya me verá usted seleccionando el 3D Cursor. Ahí está. Y tampoco sirve de nada. Repito, porque son lados opuestos. Entonces, regreso al Median Point al final de cuentas. Y lo que hago es algo, casi que podría llamarse una chapuza, ¿no? Pero al final funciona. Al menos medianamente. De todos modos, esto solo va a ser un modelo, tal y como ya se lo dije. Así que, ¿qué es lo que hago? Vea. Trabajo con un lado primero. Repito, aquí pude haber hecho un espejo y nada más. Pero no. Me quería complicar la vida. Lo roto 90 grados. Activo la edición proporcional con O. Luego, bajo. Sí, 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 señor. Eye, efectivamente, bajo. Luego, trabajo exactamente de la misma forma del otro lado. Sí, lo sé. Lo sé. Es una complicadera de vida que yo no tendría que haber hecho, pero lo hice. Así que, sirva esto de elección. No sirve únicamente con decir Individual Origins. Que, según, como le digo, según Sanyo, era lo que iba a ser AA. Eso no funciona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son lados opuestos, así que las caras que vamos a ir rotando y tal, van a hacerlo de forma opuesta. Bien, teniéndolo todo, ahora sí ya lo puedo mover hacia el escritorio. ¿Se da cuenta del tiempo que he perdido en hacer algo tan pequeño y tan sencillo? Pues bueno, que le sirva esto de elección. Que le sirva esto, repito, no quise hacer la edición porque, pues, vamos. Obvio que como cualquier otro, y yo más que cualquier otro, de hecho, cometemos errores. Y esto, pero también esto me sirve, repito, para explicarle por qué no puede funcionar lo de Individual Origins o, peor aún, 3D Cursor. ¿Ok? Bueno. Lo demás es sencillísimo. Solo hago Shift-D para duplicar. Y luego mover hacia la parte de arriba, ¿no? Voy a duplicar la manecilla y luego hacer Shift-D y mover hacia un ladito, hacia mi derecha, para que quede en la gaveta. Sencillísimo. Así que, pues, muy poco hay adicional que decir, excepto, y como siempre, muchísimas gracias por la atención a este video y a todos los anteriores de esta serie y a todas las series anteriores. Recuerde, si le ha gustado, pues dele like, compártalo, suscríbase al canal, hombre, es completamente gratis y siempre es un placer tenerlo como espectador de estos videos. Si le interesa, repito, los archivos .blend y .kra, al menos de esta serie, a más a futuro, pues lléguese al blog y bájelos. Haga con ellos lo que quiera. Haga un trabajo mucho menos chapucero que el que estoy haciendo yo, pero haga algo. Gracias por todo, señores. Larga vida al software libre. Gracias. 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 Gracias.